¡Suscríbete! Estos tips te van a servir, sea cual sea tu tipo de acné, así que vamos a empezar No tomar suficiente agua es uno de los errores más comunes, olvídate de las sodas, refrescos, jugos que están saturados de azúcares porque me he dado cuenta que cuando yo me la paso comiendo cosas dulces, nenas, es cuando más se me acentúan mis granos y mis problemas tomar agua es imprescindible para desintoxicar tu cuerpo y a mi me gusta agregarle un poquito de limón y menta porque el limón te ayuda a eliminar toxinas de tu cuerpo, a purificarnos desde adentro y ya que estoy hablando de cosas saludables, también corta la comida chatarra porque esa es otra razón por la que seguramente te estás llenando de granitos y aunque todavía no te vayas a dormir, pero yo tengo la costumbre de que en cuanto llego a mi casa, si ya terminé mi día lo primero que hago es quitarme el maquillaje, no quieres que el maquillaje esté ahí tapándote los poros lo ideal es que trates de evitar el maquillaje, pero si no puedes y te es imposible entonces trata a todo costo desmaquillarte, a mi personalmente me gustan estas toallitas de neutrógena contienen extracto de toronja y lo mejor de todo es que son libres de aceite son formuladas para quienes tenemos ese problema de los granitos podemos hacer búsquedas en el internet de cómo es nuestro tipo de piel y cuáles son nuestros síntomas pero hay tantísima información allá afuera en las que a veces puede ser bastante confuso si a ti te gustaría saber cuál es tu tipo de piel y cuáles son tus necesidades cuando se trata de granitos, hay un quiz que puedes hacer aquí en saltmyacne.com en la cajita de información te lo voy a dejar y ahí te va a hacer una serie de preguntas que tú las puedes ir contestando y cuando lo termines te va a recomendar cuáles son los mejores productos para tu tipo de piel diciendo que mi acné no está por todos lados en mi cara se reduce en una sola área que es el área de aquí abajo que usualmente es hormonal yo me limito a tratar solamente esa área y lo que me gusta del tratamiento en crema es que te lo puedes poner todos los días y como se seca transparente solo espero que se seque y entonces aplico mi maquillaje simplemente sentimos que porque tenemos granitos es imprescindible que evitemos la grasa a cualquier momento o los humectantes o las cremas yo lo sé porque yo antes lo hacía yo trataba de evitar cualquier tipo de crema pero en sí no aplicar un humectante en tu piel todo lo que va a hacer es resecarla y tu cara va a empezar a producir más grasa lo cual va a traer más granitos si ustedes me han escuchado hablar incansablemente de este de toronja este a mí me fascina porque es libre de aceites y es completamente medicado para el problema del acné yo amo usar este humectante abajo de mi maquillaje es perfecto, no es grasoso, no me deja brilloso y a la misma vez está ayudando a que mi piel se recupere y se sane cuando dormimos nuestra cara la primer cosa con la que tiene contacto es con nuestra almohada y estamos ahí pegadas en ella como por 8 horas por lo que más quieran nenas cambien las fundas de sus almohadas por ejemplo te salen muchos granitos solamente de un lado y tal vez no te salgan del otro es posible que sea por tu almohada o por el teléfono es una de las cosas más sucias con lo que nuestra piel tiene contacto y no te olvides de checar el test de soulmyacni.com si lo haces postea una foto en instagram con el hashtag less solve it me encantaría saber sus resultados y darles like suscríbete si no lo has hecho todavía dale like a este video si te gustan este tipo de videos las quiero y les mando mil besos y les mando mil besos